Música Ahorita cuál es su principal demanda? Que se vaya, que se vaya Que nos manden un coordinador Que en verdad nos vaya a apoyar Salimos a la calle Sin municiones El equipo, los chalecos más que nada ya están desgastados Muchos de los compañeros han comprado el equipo Porque los chalecos que traen Ya están desgastados Ya están rotos, compran, nos llega a pasar algo El seguro no nos lo va a valer Porque no cumplimos con el equipo Pero sin embargo hay que comprar Y para poder salir a operaciones La verdad Música 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 Música